Vecinos del fraccionamiento Águilas de Chuburna se inconforman por la apertura de esta barda que está a mi espalda, que forma parte de un centro comercial que se edifica aquí en la avenida Circuito Colonias. El fin de semana pasado, empezando sábado, en donde con un abuso de la confianza de nosotros como colonos, ellos abrieron en un sábado que es largo, en donde es un buen fin, todo el mundo está comprando, todo el mundo se va de vacaciones a la playa, abrieron, empezaron a abrir el acceso. Y es que los colonos aseguran que la zona que funcionará como sitio de carga y descarga, viola el reglamento de construcción. Lo único que no queremos es que abran en esta parte, que le den otra solución como ellos gusten, como esté en el reglamento de construcciones. Yo soy arquitecta y el reglamento de construcciones no permite y no autoriza que abran un patio de maniobras, hacia una zona habitacional, ponen en riesgo la circulación de los vehículos, los niños, a las familias. Asimismo, señalan que temen por la seguridad y tranquilidad de la zona. Estamos tratando de que no abran ese acceso, en primer lugar por la seguridad de todos nuestros hijos, porque todos los camiones y trailers de gente de fuera van a estar parados en esta parte de aquí. En segundo lugar, ya lesionaron el medio ambiente porque tiraron árboles. Aunque ellos dicen que fueron condenados a reponerlos con 37 árboles, de todas maneras ya lesionaron el medio ambiente sin importarles. Afirman que no permitirán el acceso vial hasta tener una solución al problema. Vamos a tener la zona de carga y descarga de alimentos, de basura y de todos los camiones por este lado, ¿por qué? Si estas zonas comerciales, la calle 20 es mucho más ancha y la seguridad de nuestros hijos está en pie. Así es que todos los vecinos no vamos a movernos de aquí hasta que no venga una autoridad y nos dé y nos apoye. Aseguran no estar en contra de la edificación del supermercado, siempre y cuando la zona de descarga no esté sobre la calle 37D del fraccionamiento Águilas de Chuburná, ya que esto afecta el acceso a sus viviendas.